La belleza del paseo del centenario fue la inspiración para que José Alfredo Jiménez compusiera el corrido de Mazatlán, y que mejor lugar para que una estatua del artista mexicano fuera colocada que en pleno corazón de este emblemático sitio, que es acariciado por las aguas del Pacífico. Con un orgullo para los mazatlecos, la figura del cantautor que tanto amó con su música al puerto, es bañada por los bellos atardeceres que son únicos en Mazatlán. Ese rinconcito de Sinaloa donde la vida se pasa sin llorar. Aunque José Alfredo decía que era fuereño, tal parece que en su historia se cumplió la frase de que nadie es profeta en su tierra, y con su composición provocó que los porteños lo amaran, tanto que sus letras se siguen cantando como el día en que se estrenó el corrido de Mazatlán. La imagen de José Alfredo Jiménez fue parte de la última remodelación que vivió la glorieta del corazón, ese icónico lugar que ha sido mudo protagonista de muchas historias de amor. Hace un tiempo, la estatua del cantante fue mudada de olas altas para trasladarla hasta la esplanada edificada entre 1945 y 1951, a un costado de su inseparable sombrero. Y entre unas bancas que sirven para que los paseantes y mazatlecos recorren al observar un bello atardecer, el porque es un gran orgullo, el ser de Mazatlán.